En este tenedor libre se juntaron clientes de Claro a derrochar gigas a los cuatro vientos. Con mi perro hago zoom. Yo miro fogatas en YouTube. Porque claro. Yo es libre. Yo aprendí a volar con un tutorial. Yo me hice amigo de un esquimón. Porque claro. Yo es libre. Yo miro Netflix sin Wi-Fi. Yo compré arena en Dubai. Porque claro. Gigas libres. Yo con este plan renové mi celular. Te vas a comer ese último plan. Todo tuyo. Porque claro. Pórtate con un plan de gigas libres y obtén un increíble equipo Samsung a 53 por 13.329 pesos.